Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos hoy en algo muy increíble porque hoy vamos a reaccionar a mi mismo, a Hans que ve fuera de contexto y viendo bueno como empieza esto con el Hans del año 400 antes de Cristo pues es hora de afirmarse bien, afirmarse a la silla y ver que coño aparece espero que se escuche bien, digamos, está todo bien así que, a ver, al tajo Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal del niño, de la niña y del niño Gato, no muerdo gente, vayan a los comentarios y escriban LITERALMENTE NUNCA TE FÍAS DE LOS PUTOS PANDAS puto panda de mierda esperate, 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 esperate que hay mucha mierda a ver, a ver, a ver, a ver esto es del video también del, del, creo que es de la GTRulet, no, a ver putos pandas los pandas, po, weón puto panda de mierda a ver, a ver el gominola, ya, 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 a ver video minecraft, ojo mierda, pero buenísimo matarte con el cadáver de tu hermano ¿te gusta? los veganos van a sentirse orgullosos de esta puta mierda eeeh, ¿para dónde arranca? yo me casé ojo, ojo me casé con jalino me casé con jalino ¿yo podría grabar? juega minecraft geometri dash, ¿podría ser? geometri dash, no me acuerdo de esto, me acuerdo de esto undertale voy a jugar undertale, la verdad juega minecraft, mierda, oh no me gusta no me gusta, ¿qué? esperate, esperate, que van muy rápido los putos clics aquí, o sea, los putos clips juega minecraft, mierda, oh no me gusta la piña no me gusta la piña ya, pero eso a ver, no me gusta la piña hola, buenos días eeeh, ¿y eso qué fue? eeeh, ¿y eso qué fue? mierda, oh, no me gusta la piña ver quién es el primer mamerto que... que comenta GG es terrible tarde eeeh, voy a almorzar a ver, a ver, a ver, a ver pero que chucha, o sea, a ver a ver a ver eeeh ver quién es el primer mamerto que... que comenta GG es terrible tarde eeeh, voy a almorzar pero ¿qué tiene de fuera de contexto el voy a almorzar, weón? showground no, object info a ver, sigo siendo igual de manco, ¿no? malo que me costó decir una puta simple frase tu juegas... eeeh, 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 ¿eso? ¿eso es de, 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 de YouTube? a ver, sigo siendo igual de manco, ¿no? malo que me costó decir una puta simple frase tu juegas una wea de un cuadrado que salta... que salta triángulos, weón, o sea ¿cómo te quejás, weón, de un juego 2D? realidad Hans, te como los huevos cualquiel... Estoy, wea, animal, caminando arado ¡estira la virgen! saqué conchetumadre esa naves 玉 skills joder set the... conchetumadre y se van todos a la mierda Espérate, espérate gente Wow, es que este video es una puta obra de arte, loco Es que, es que el candlestrol de los huevos es una obra de arte en mi canal Es que mira esa transición, por favor Intento 4 Concha tu madre Y se van, me cabría Posdata, si quería ocupar la caga de Cleverblocks No, porque mientras más bug, más alternativo es el nivel de Geometry Dance Así que si le colocas una orbe verde por aquí, por ejemplo, el nivel va a molar que te cagas Si te parece que tu nivel va a estar más bug que mis tetas que no tengo Por lo general, tu nivel va a ser una mierda Ay weón Pero, eh, un video bastante particular porque, bueno, supongo que lo verán Ah, ya, ya sé que video es Jajaja Si, espero haberme explicado con este breve video Y.. nos vemos Adios no pero vamos a ver a ver esto esto es lo de lo del can letrón o sea yo creo que esta es la mejor parte hueón o sea sin duda o sea es que este vídeo es una reliquia de mi canal me cago en todo concha tu madre esa nave es asquerosísima intento 4 concha tu madre es que huevo ni siquiera pierdo ni siquiera alcanzo a perder concha tu madre es que mira mira es que esta parte brutal concha pauso el vídeo o sea paso el nivel y digo ya a la mierda ya perdí a tomar por culo a tu madre un buen arduo un buen arduo quien fue el que hizo esto luxiano no quien fue don luxiano se ganó mi like estoy en la cuenta secundaria estoy en hans serio cuando entre con hansgb te comento así que el like desde esta cuenta te lo ganaste con esta no me voy a suscribir porque en esta no estoy suscrito a nada pero con el de hansgb me suscribo así que nada espero de verdad que te haya gustado mucho el vídeo o sea van a tener el vídeo de aquí en la descripción por si quieren reaccionar solos digamos y por no ver mi reacción también lo pueden hacer así que lo van a tener la descripción y ya está cualquiera que quiera hacer vídeo de este tipo puta me avisa yo no tengo problema en darle la autorización así porque me va a llegar la notificación después de copyright y todo eso así que no la sigo nomás simplemente pero eso espero de verdad que les haya no sé divertido y le haya causado gracia weón y nos vemos adiós gracias